Buenas noches queridos Buenas noches 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 Hay que empezar desde la cabeza hasta los pies, pero parece que la política, los métodos que ha utilizado el gobierno, el jefe de la policía no ha podido frenar esta ola de delincuencia que ha incrementado de una forma vertiginosa en perjuicio del pueblo dominicano. Bueno, nosotros tenemos un reportaje, una pequeña opinión preparada por la joven Nieve Marte, que ha tomado las declaraciones de las personas en torno al incremento de la inseguridad en República Dominicana. Compartimos con ustedes las siguientes declaraciones. Veamos. Gracias, Starlin. Estaremos conversando con las personas acerca de qué opinan sobre el auge de la delincuencia en nuestro país. Acompáñenme. La autoridad no hace nada por el país. Tuviste que ponerse hierro. Tuviste que ponerse hierro para cubrir. Me tengo que cerrar a las ocho de la noche, a las nueve, porque la delincuencia está acabando. Este país está difícil. Hay mucha delincuencia. Especialmente la policía. Hasta ahora mismo yo no veo que está haciendo mucho acusos. ¿Por qué? Porque después de un candelier será un rey y poner candelier porque aquí no está demasiado malo. Y otra cosa, tú sabes que hablo así con esa gratitud, porque yo tengo un hijo inválido, me le dieron un tiro. Y eso quedó y son, y parte se ha sabido. Son muchas las cosas que están pasando en este país. Mi hijo de inválido, con apenas 26 años, me le dieron un tiro y te ha contado lo pasaba y llegué a una cama. La delincuencia o la agresividad funciona como esponeta de la guerra. ¿Qué significa eso? Simplemente que el gobierno debería entonces implementar planes que contribuyan a que haya mayor empleo. Reforzar la seguridad, porque nosotros como ciudadanos nos sentimos muy inseguros cuando salimos a la calle con miedo de que venga un motorita y nos arrebate nuestra cartera, nuestros celulares, o más aún, ya no tenemos la libertad de sentarnos fuera de nuestras casas a conversar como antes. Principalmente mejorar la calidad de vida de los agentes policiales. Yo creo que no es posible que mientras se le esté siguiendo a la policía que sean honestos, que sean correctos, no haya una mejor distribución de bienes y servicios para ellos. El presidente tiene que hacer algo con la delincuencia, porque ya esto se le escapó de la mano. Tiene que hacer algo el presidente, esto no se aguanta más. La gente está insegura en la calle, tiene demor de salir a la calle. Es reforzar las tropas militares y los servicios en los barrios y en la calle. Porque a todos tiros, que un asalto, que un asalto, ¿a dónde están los policías? ¿A dónde están las milicias? ¿Dónde están los que respaldan al pueblo? Porque ellos están para velar la patria. Cuando un trujillo se mataba con guardia, y en 12 horas ya estaba agarrado el matador. Y porque aquí no, ahora cuando matan a un coronel, matando a ellos a los que llegó a este país, a matar a coronel. ¿Y cuántos delincuentes mataban a coronel? Que se pongan los pantalones. Gracias. Esas fueron las opiniones de las personas acerca del auge de la inseguridad en la República Dominicana. Yo soy Nieves Marte. Ahora vuelvo contigo a los estudios. Agradecer a Nieves Marte por esta opinión. Esas son las expresiones de la población en torno al incremento de esta ola de delincuencia que afecta directamente a este país. No se puede salir, usted no está ni seguro en el baño de su casa. No sé qué es lo que está pasando. En verdad, la delincuencia le ha ganado la batalla a las autoridades. Darles la pena, la lástima de que no podemos estar ni un segundo, señores, en paz, en sosiego. Pero vamos a esperar qué es lo que el gobierno piensa hacer para frenar lo que es esta delincuencia. Luego de la opinión de mi compañero Francis Pérez, vamos entonces a recibir unas cuantas llamadas. Francis Pérez. Así es, Darlin. Mira, vuelve el derramamiento de sangre en la alta casa de estudio. Usted decía ahorita que matan a un militar en Villa Mella. Pero allí en las elecciones estudiantiles de la alta casa de estudio, la UAM, hubo un muerto y un sinnúmero de heridos que también es la inseguridad que permea a la República Dominicana por todo lo largo y ancho de Darlin. Es lamentable que en unas elecciones de cofradía, de compañerismo, de estudiantes, por el control político, se puede decir, pues hayan estos derramamientos de sangre. Eso es por doquier el mismo llanto. La persona no haya qué hacer. Las personas viven momentos difíciles. No sé a qué se debe el incremento masivo, señores. En un mes, más de 47 personas han perdido la vida. Vamos a ver lo que dicen las personas. Vamos a la calle. 809-227-2749 y 809-227-2750. ¿Cree usted que el incremento de la delincuencia se debe a la malformación del hogar? ¿O es que el jefe de la policía tiene manos flojas con los delincuentes? 809-227-2749 y 809-227-2750. Esperamos a ver qué la persona va a opinar con nosotros. Bueno, me está llamando al teléfono. Llamé aquí al teléfono y aquí no al celular para que podamos edificar a la población a través del 809-227-2749. La pregunta es, ¿cree usted que el incremento de la delincuencia es responsable la formación del hogar? ¿O es que el jefe de la policía tiene manos flojas con los delincuentes? ¿Vieron la primera llamadita? Vamos a ver qué pueden compartir con nosotros. Hello, buenas. ¿Su nombre es dónde? Toma Martínez y del Cacique. ¿La gente del Cacique? El ingeniero Toma Martínez, bienvenido, hermano. ¿Puede saludar a mi amigo Pacín? Así es, así es, Toma. Lo vamos a tener pronto por aquí. Mira, respecto al tema que ustedes están tratando, yo quería hacer un breve comentario. Sí. Para explicar las memorias de París. Había aquí un cineasta que fue un gran sociólogo, pero como la sociología no deja mucho en este país, se dedicó a ser cineasta, un investigador y un tremendo cineasta, que nosotros todos conveníamos, llamado Mickey Breton. Sí. Al inicio de los años 90, el señor Mickey Breton hizo un estudio de la sociología de los barrios, específicamente de la República Dominicana. Sí. Ese trabajo, y lo plasmó. Hice a las autoridades en el momento, le digo que en ese trabajo, que si no se buscaba una alternativa de la bomba de tiempo que eran los niños, que estaban subiendo en los barrios, que estaban creciendo sin educación, de padres alcohólicos, metidos a la monogradición de mujeres abandonadas, de mujeres prostitutas, esa bomba de tiempo que se estaba traguando en todos los barrios. Y a eso no se le ponía atención. La República Dominicana iba a ser un país casi indivíble, porque cuando esa bomba subiera y explotara, hoy esos son los jóvenes que están de 20 a 35 años en la República Dominicana, que son drogadistas, delincuentes, atracadores, mafiosos, todos los tipos de cosas que se le ponen aquí, porque no recibieron educación ni en el hogar, ni recibieron educación en las escuelas. Entonces, las autoridades no pusieron gasta en el asunto, lo que dijeron algunos de los funcionarios, que pagaron, que es lo que está hablando de disparate. Hoy ese es el resultado. Así es. Gracias, hermano, por su llamada. Gracias a todos. 809-227-2749. ¿Cree usted que la malformación del hogar es responsable al incremento de la delincuencia? ¿O es que el jefe de la policía tiene manos flojas con los delincuentes? 809-227-2749. 809-227-2750. Francis Pérez, ¿cree usted que la policía tiene la mano floja o de la mala formación? Vamos a presentar a Marita, a ver, antes de Francis Pérez. Hello, buenas, ¿su nombre de dónde? Hello, sí. Adelante. Mario, Mario. Adelante, Mario. ¿De dónde? De la victoria. Adelante, Mario. El jefe de la policía está en la policía de los blocos, en el secundario, y ahí ponemos un objeto en la mano floja todavía. Bueno, ahí está. Dice él que es el jefe de la policía, que tiene manos flojas con los delincuentes. Francis Pérez. Mira, Starling, la compañera Nieves cuando veníamos en el vehículo era muy puntual, cuando nos decía, cuando incluimos el tema familiar. Yo creo, Starling, que ninguna estructura puede edificarse cuando no hay una buena zapata. Y yo creo que la familia, el entorno familiar, el núcleo familiar, es la parte más esencial para que una sociedad sea sana, porque si no hay esos conceptos morales y espirituales, lo que se le lleva a la sociedad, Starling, Mateo, feo, es animal. Así es. Te sigo otra llamadita. Hello, buenas. ¿Su nombre de dónde? Sí. De aquí de Álvaro. Adelante. Sí. ¿Quién nos habla? Sí. ¿Aló? Sí, adelante. Sí. Va a ser una denuncia que aquí la delincuencia está a 24 horas. ¿Dónde es eso? En Álvaro. Aquí, detrás de la farería dominicana, en el 11 y medio del autopista Duarte. Ok. El jefe de la policía que quita los de ahí, que se llama Irisa. ¿Te creen que aquí en Gitario, el jefe de la policía? Claro que sí. ¿No está trabajando? Bueno. Ahí está. Gracias por su llamada. Sí. Sí. 209-227-2749. A veces la formación, porque hay personas que no tienen los recursos para mantener dos muchachos, y tienen cinco y tienen seis. Entonces, quien se lo educa y lo termina de criar es el sistema, la calle. Entonces, son muchos factores que son responsables ante esa situación. ¿Qué más buena? ¿Su nombre? ¿Y de dónde? De esa lucha de Leocoa, Antonio. La gente de Leocoa. Adelante, José. Yo creo que por lo menos me refería a la policía. ¿Qué más que te denunciaba? ¿Qué más que te denunciaba a la justicia? ¿Qué más que te denunciaba a la calle? Así es. Y. 809-227-2749. Muchas veces la policía hace su trabajo, y los jueces y fiscales, entonces, suéltan esa tibia. ¿Qué más? ¿Su nombre de dónde? Buena, mora de vivienda. La gente de vivienda. Mire, lo que pasa es que los valores que han perdido en esta sociedad, y ya no hay un patiún familiar. Ya lo que se usa es que el esposo sale a trabajar, o sale a hacer un servicio por ahí, a cualquier deligencia. La mamá se va a jugar a bingo y a jugar a tridó, y la muchachita está en las escaleras y en los patios. Así es. Con los barrocitos y haciendo vagabundería, y ya no hay control en la familia. Eso es lo que tiene el exterior a la sociedad dominicana. Así es, hermano. Gracias por su llamada. Eso es así, porque a veces, queremos echarle la culpa también a las autoridades. Vamos a ver otra llamadita, que viene el camino. ¿Qué es lo bueno? ¿Su nombre de dónde? De Nahuas. ¿La gente de Nahuas? Sí. Mire, la culpa la tiene a los gobernantes, a los gobernantes de los últimos tiempos, cantamos para el gesto, la gente, a menos a los, ellos son los primeros, después de para el gesto, de comer, de comer y de gritar el pueblo. Y por eso, como ellos están robando, nosotros que estamos, de acuerdo, vamos a robar todos. Vamos a robar todos. Vamos a robar todos. Igualmente, dice, nos vamos a robar, ya que hay que irte, está robando. No, es que vieron, que hay que decir. Ahí es. Gracias, hermano, de Nahuas. 8-0-9-2-27-27-50. Viene otra llamadita. Vamos a ver qué quiere compartir con nosotros en esta noche de su informativo por estar aquí, Manda Fuerza. Hello, buenas. ¿Su nombre de dónde? Buenas noches, Kelly. Sí. Lo quiero felicitar, porque usted es un periodista que nunca abandona lo que llama. Claro, nunca, nunca lo hago. Me dije que está que se queden a seguir mi pancada, problema que hay, que una persona tiene muchas felicidades, y sigue así, sigue así como tú, en la formación. Sí, está con todo, está muy, muy bello. ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla tarde, Camerador? Es nuestra amiga, cuando... Ay, hasta un bello. ¿Tú no conoces a los televidentes? Bueno, Francia, por Dios. Es de Sancho Sama, pero Francia, por Dios. Si le hacen que llame, usted tiene que conocer su televidente. La señora de taller. Porque nosotros tenemos que darle la mano para que ella sepa que no está sola. un llamado a, ¿cómo que se llama? Francia. Francia. ¿Dónde grabé el nombre? Sí. Francia, dame su llamado a Francia. Sí, un llamado a Francia para que tomen carta en el asunto de ese taller. Que el mal olor, las personas que viven ahí no pueden morar en ese sector. Y esta señora, que es la que se ha empoderado. Francia Calderón, se llama ella. Que se ha empoderado para denunciarlo. Yo le exhorto a los demás vecinos que se unan. Claro. Porque solamente la amiga es la que se ha empoderado para llamar y denunciarlo por la radio y la televisión. Así. 809-227-2749. ¿Cree usted que es la formación del hogar responsable al incremento de los delincuentes? ¿O es que el jefe de la policía tiene manos flojas con los desaparecidos? 809-227-2749 y 809-227-2750. La situación cada día va incrementando, señores. Uno tiene que andar con seguridad. Muchos tienen que andar con la pistola sovada en los vehículos. ¿Por qué? Porque no estamos seguros. No estamos seguros ni en su trabajo. Muchas personas dicen, pero llegará mi esposo, mi esposa, mis hijos a mi casa seguro. Las personas viven siempre con ese temor y así ellos se las preguntan si llegarán con vida a su casa. ¿Cuántos delincuentes ahora están matando, señores? Adelante, te quitaban las cosas. Pero ahora están matando, yo sé lo que pasa. No sé qué es lo que sucede hoy en día. Claro, buenas. ¿Su nombre es dónde? Sí, buenas noches. Buenas. Adelante, señor. Adelante, señor. Adelante, señor. Sí, mira, interesante el tema que ustedes están abordando el día de hoy puesto que es una enfermedad que se pudiera decir. Cáncer, hermano. Ese fue un asunto de la delincuencia y, mira, el tema exterior, ciertamente, la parte de la situación que viene de este lugar pudiera producir la situación de este movimiento. Sin embargo, es importante destacar que las autoridades no están dando en el clavo para tratar de erradicar esa delincuencia. Fíjate que hace unos meses que en el caso de la Junta se mantenga y las autoridades militares prácticamente todas las arterias que tenían plazas comerciales importantes. sin embargo, una vez ese tema salió de la palestra pública, ya tú no ves una sola de esas plazas comerciales militarizadas como se hicieron. Yo entiendo que el gobierno tiene el Estado de manera particular que es el responsable de garantizar la tranquilidad y la sociedad al pueblo. Yo creo que el Estado debe implementar políticas públicas que permitan recuperar la tranquilidad del pueblo y en ese sentido yo creo que en primer lugar debemos dejar la politiquería y tratar de hacer cosas que realmente pudieran hacerse. Si tú te fijas, 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 tú vas a ver de manera especial en la, en la, en la nómina de la policía, en la guardia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la policía tiene 40 mil tiempos, sin embargo, de los 40 de septiembre trabajan 8 mil, trabajan 8 mil, 9 mil, 31 mil no trabajan porque están en la casa de un general, haciendo trabajo independiente. Entonces, yo creo que el Estado debe propiciar una depuración de los miembros de la policía y de la guardia y el ejército y la demás instituciones. de seguridad nacional para que, para que se les ponga un salario vehículo que les permita vivir dignamente con ese salario y que ellos sean los que verdaderamente tengan que cuidar a los dominicanos en las calles y no tengan que dejar el trabajo que tienen para buscar un trabajo para poder cumplir. sube a 27. Vemos que el propio Estado se contradice sobre todo cuando fue una un alarde del gobierno cuando dice que le sube 16 mil 150 pesos a un policía. O sea, el gobierno se está contradiciendo cuando el Banco Central dice que un policía que en la canasta familia son 25 mil en el tiempo que han consulado el presidente dice un guardia con un policía de la joven de 16 mil pesos. No le da nada hasta que por ahí está el asunto y sobre todo que tratemos por Dios de que terminemos con la impunidad y con la corrupción. Así es. La corrupción nos empobrece a todos y requiere enriquece a la minoría y el gobierno del Estado debe propiciar por este apoya y muchas gracias. Bien, gracias, Raúl. Bueno, señores, nosotros vamos a una pequeña pausa comercial. Luego no tenemos cómo hacer el sumen informativo. No le cambien. La pausa, continuamos con la presidencia que sube informativo que sube informativo. ¿Necesita materiales y equipos elécticos de calidad? Aquí tenemos la solución. Redetería Loren, la redetería más completa de Llamasá y zonas aledañas con todos los materiales de protección, refrigeración, materiales de construcción, motores para negar y piezas nuevas y usadas. Todo tipo de tornillo adquiero y contarás teléfono. 809-525-0306 somos distribuidores exclusivos de grocery, frente a Terelladores, donde hay de todo y para todos. Para disfrutar sobre un ambiente relacionado de pedanillo y demás a visitar Servicentro o Taller y educar ideas para compartir con la post, una amplia gama de servicios, carguas, restaurante, estaciones de tu estilo y el más sorprendente un par de las bebidas nacionales e internacionales, pistas de baile y la mejor variedad de música con la animación de los mejores DJs. Servicentro Monta y Eri. Estamos ubicados en la calle principal para el video número 24 Servicentro Monta y Eri. Anda pa' carajo, que el hombre se hizo para comer mucho. y chacones de la subía de las abejas donde se encuentra el buen gusto y el buen comer. La que antes fue pollo mejor ahora es pollo seco, pollo limpio, pollo higiénico, pollo sano, albor mayor, bien. Atendido por su propietario Revisite y un personal altamente calificado. Estamos ubicados en la guapa de la guardia próxima al guardia de Yamasa. No te pierdas, el pollo de mayor calidad no tiene pollo. Wow. ¿Para qué es lo posible? ¿Para qué es lo posible? Nada de lo voy a ir. ¿Que no tienes dinero y que no sabes cómo vas a mueblar tu casa? Mmm, eso es cuento de camino. Date una vueltecita a la compraventa y mueblería Filomena. Lo ven que empeñamos hasta la pipa de la bolita y los electrodomésticos para jugar de una vez porque damos más por menos. Estamos ubicados en la calle principal de los cuaricanos Sector Los Hueos Santo Domingo Norte con el teléfono 809-239-1689 con las finas anexiones de Enrique el Fuerte compramenta y mueblería Filomena donde tus electrodomésticos valen más. De un punto moda contemporánea la tienda más completa de la capital en los pantalones de hombres por 1,200 pesos o chair de cuello fres por 500 pesos y encontrarás todas las marcas y modelo para crear de tu pinta con los mejores pedales contemporáneos. Estamos ubicados en la hotelía Sector Esquina Nicolás Llevando Para tus pedidos o encargos puedes llamar al 809-566-7442 y al 809-975-5279 con las finas anexiones de Gusto Montero de un puerto con la contemporánea y el vistas tú y vistas yo. ¡Ey! Eso me motiva de tu cintura de marco que te gusta la fe de tu cintura de un cambio de 180 grados y la tienda se tiende a la desilusión y para eso tenemos diseñado para mí los estudios puestos lactos lactos y lactos precios y ofertas y tu inculcadas en otro lugar en el marco de lacto con los recursos de costos son los líderes en ventas de lactos en todos los modelos y con caractía en solitario lacto y estamos ubicados en la calle Terol A número 5 Matam Renataria de la zona oriental en la sábana larga al centro del centro médico integral de teléfono 809-274-6951 829-865-0017 punto laptop de tecnología para tu alcance de la zona oriental 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 YouTube material. Gracias por continuar con nosotros a través de su programa de sumo informativo con Starling Mateo Fales. En este momento pasamos por el nombre de las noticias económicas. Jóvenes, buenas noches. Gracias, Starling. Buenas noches en República Dominicana. Hoy, como todos los sábados, tenemos los precios de los combustibles ya que el Ministerio de Industria y Comercio registra alza y disminución. Vamos a ver cómo andan los precios de los combustibles. Adelante, control con las imágenes. El Ministerio de Industria y Comercio experimentó alza y disminución en los precios de los combustibles para la semana del 25 al 31 de marzo del 2017. La gasolina prima costará 212 pesos con 80 centavos por galón. En tanto, la gasolina regular se venderá a 197 pesos con 70 centavos. Ambas registrando un aumento de 2 pesos por galón. Mientras, el gasoil óptimo costará 155 pesos con 60 centavos. En tanto, el gasoil regular se venderá a 148 pesos. Ambos continúan sin variar de precios. Mientras, el gas licuado de petróleo costará 98 pesos con 50 centavos, representando una disminución de 2 pesos por galón. En tanto, el gas natural vehicular continúa acumulado a 25 pesos con 26 centavos. Por otra parte, la tasa del dólar se cotiza para la compra a 47 pesos con 26 centavos y se venderá a 47 pesos con 35 centavos. Mientras, el euro se comprará a 50 pesos con 98 centavos y se venderá a 51 pesos. En otro orden, el presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa, Coropime y Sánchez Burgos, consideró que el ministro de Trabajo, José Ramón Fadur, se ha confabulado con el sector sindical para que no se haga la reclasificación de las empresas. Al mismo tiempo, también recordó que el próximo miércoles se reunirá con el Comité Nacional de Salarios para discutir un aumento salarial a los empleados privados no sectorizados y ratificó que antes de proceder al aumento salarial debe hacerse la reclasificación de las empresas. Bien, ahí vieron cómo andan los precios de los combustibles. Cabe resaltar que el gas vehicular natural está congelado desde el 26 de noviembre de 2016 hasta la fecha, lo que representa cuatro meses congelado a 25 pesos con 26 centavos. Hasta aquí las económicas, como mismo Ramón, paso contigo a estar ahí. Y soy impinta, ¿es de gavro? No, todavía no. Bueno, bueno, señores, nosotros vamos a otra pequeña pausa comercial y luego retornamos con una entrevista con Pedro Gutiérrez. No le cambien. La voz continúa con su información. Sube informativo. Sus informa. Necesita materiales y equipos eléctricos de calidad. Aquí tenemos la solución. Redetería Loren, la redetería más completa de Llamasán. Zonas aledañas, con todos los materiales de provería, refrigeración, materiales de construcción, motores para nevera, piezas nuevas y usadas. Todo tipo de tornillo. Aquí lo encontrarás. Teléfono 809-525-0305. Somos distribuidores exclusivos de Blockroom. Redetería Loren. Donde hay de todo y para todos. Para disfrutar, la segunda parte de la zona de Pedalbillo y Amazá, visita Servicentro, Ponda y Ere, un lugar ideal para conseguir contarnos con un gran que acaba de celebración, carguas, restaurante, extracción, y el más contento bar de la región, bebidas nacionales e internacionales, pistas de baile y la mejor variedad de música o la animación de los mejores DJs. Servicentro Monta y Ere. Estamos ubicados en la calle principal para el video número 24. Servicentro Monta y Ere. ¡Anda pa' carajo! El hombre se hizo para comer mucho. ¡Viva! 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 Pollo limpio, pollo higiénico, pollo sal, al por mayor y al detalle, atendido por su propietario, Freddy Sánchez, y un personal altamente calificado. Estamos ubicados en la forma de guardia, próximo al guardia de Yamazá. ¡No te pierdas! El pollo de mayor calidad no tiene. ¡Viva! 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 ¡Eso es cuento de camino! ¡Date una vueltecita a la compraventa y mueblería Filomena! ¡Viva! ¡Empeñamos hasta la pipa de la bolita! ¡Y los electromésticos para jugar de una vez! ¡Porque damos más por menos! Estamos ubicados en la calle principal de Los Cuaricanos Sector Los Jueos Santo Domingo Norte con el teléfono 809-239-1689 con las finas atenciones de Enrique El Fuerte. Compraventa y mueblería Filomena donde tus electromésticos ¡Vale mal! 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 que hay en los ayuntamientos de ingresar miembro y no solamente eso, los ayuntamientos tienen que ser autosuficientes señores esperando que el Estado de Arepa construya obra oiganme, si aquí se organiza un esquema de regularización de esos arbitros municipales y de inversión, aquí fuera otra sociedad es cierto que ustedes son amparados, tienen sin apoyo de parte de tu padre, Uclié Gutiérrez mi padre siempre me ha apoyado los chismes y la gente que es malintencionada el padre es padre y el hijo es hijo dice que él no te apoya en esas instituciones no, mi padre nunca se ha expresado en esos términos eso es mentira, él los desinformaron yo a veces, que usted sabe como hizo, pero nada bueno, esa es una señora desinformadora fabuladora, usted sabe ¿tú dice que es una desinformadora? sí, una desinformadora y mentirosa ¿tú le apieres? porque ella no delata el dueño de NCDN que estuvo en el de Acero Estrella porque ella trabaja ahí ella sabe ella no puede hablar porque ella sabe lo que hizo el papá con la Legión Azul que era patrocinadorito espérate, eso es algo muy delicado que eso es todo ella dijo que yo era un delincuente ella dijo que yo era un delincuente pero ella cubrió el allanamiento de mi casa de mi hogar, de mi familia que se llevaron cajas fuertes se llevaron allá lo que yo tengo ahí eran chivos donde estaba el NCDN y ella estaba en la gispeta con Dinaya Vería la gispeta negra y a mí me detuvieron a mí para llenarme de mi casa viendo una resolución de un orden que me detuviera a mí yo estaba preso ilegalmente me habían detenido ilegalmente un fiscal que tuvo un contratiempo con él porque me querían fusilar a los muchachos ahí donde está la academia diciendo que yo era un invasor que yo era esto cuando yo invadió tierras yo el que le decimos a mí inclusive donde nosotros estamos ahí establecidos en esas tierras que están ahí hay un señor que se llama Ramón Antonio Gutiérrez que está a nombre de él que se la apropiaron por la fuerza y después se la devolvieron como una resolución un decreto entonces la gente tiene que tener cuidado que hablan de qué paralelismo qué paralelismo militar qué paralelismo aquí si esta institución aquí este país lo que necesita son gente que aporte por la causa no que explote la ignorancia es ingenuidad de este pueblo ella no es profesional de periodismo ella no es licenciada en comunicación social usted si es periodista usted si es periodista el abogado tiene que ir a los tribunales a litigar y a usted es un abogado que litiga en los tribunales que esté día a día en el ejercicio entonces tú crees que es una persecución claro óyame lo que le voy a decir el que no tiene cola que le pise es mi padre y pueden decir que mi papá si no tiene cola que le pise yo no sé pero mi papá no tiene cola que le pise ahí me le digo de que mi papá es un hombre serio íntegro que se preocupa por su familia y no solamente por sus amigos y ha dado la vida por este país perdió la revolución de abriga ha peleado mucha parte del mundo historiador también un historiador que ha sido un guerrero de esta sociedad y un hombre que se ha enfrentado por sus amigos y ha agajado enemigos y muchos de ellos se han huyendo y se han quedado y él se ha enfrentado por ese mismo gobierno que está ahí los gobiernos que han pasado y el PND se lo han tirado encima así que eso son miniedades no le hagas caso a eso que la gente lo que vive aquí es difamándote y versando y creando en muria y atacando porque le afectan intereses usted quiere ver que le diga una cosa es el único que ha dicho que han dilapidado todos los bienes del patrimonio de Trujillo ha sido él y aquí muchos se engancharon a la policía en el ejército se pusieron rango de general y rango de coronel sin nunca haber pasado centro y hasta llegaron a ser jefes de las fuerzas armadas y jefes de policía y ahí está la historia no habían dicho que ellos habían matado a los cuerpos policiales municipales y aparece yo tengo la ley a este el PCD porque yo yo investigo pero ¿qué necesidad de entrar a la periodista en una persecución contra ti o algo hay un lazo o algo yo no sé preguntarle a ella porque yo no conozco a esa señora ni me interesa conocer no te conoces a Nuria ¿cómo no la conoces? ¿quién bro? bueno que te quiero porque aparece en televisión ay es que yo la conozco yo no conozco ay yo lo que sé es que ella vino de su papá salió de España huyendo cuando Francisco Franco y tuvo un problema y se fue para Chile y vino aquí y vivió en el Centro Osama o Carrey López dice que ahí lo narra claramente y ahí ella también entonces es una mujer con controversia es un resentimiento ¿quién tiene contra nosotros? ¿qué le hemos dicho a esa señora? ¿qué pasa? entonces vamos yendo aquí se han confabulado con ella el periodismo lo ha hecho usted mírenlo ahí como usted lo llama eso es comunicación interactivo día a día llamándolo y usted planteando problemas para eso no difamando ni persiguiendo ni acosando porque eso sí claro que es un chata eso son extorsiones ella lo que está chantajeando a la sociedad ¿cuáles fueron los daños? ¿ese allanamiento? ¿fue legal o fue ilusión? me llevaron una caja fuerte con 12 millones de pesos me llevaron una colección de relojes me llevaron prendas me rompieron me llevaron el cuadro me llevaron el video de la cámara el VH que grabó que grabó todo se lo llevaron para que no hubieran el allanamiento que participó el fiscal Nelson Beltré Marcos Rosario una banda de fiscales Isis de la Cruz que participó fue grave oye está ahí grabado yo tengo una cámara así que está grabado ¿pero eso va a quedar así o se le va a seguimiento? ¿te ha querellado? ¿o qué? no, yo estoy preparando no, yo estoy llevando el momento porque por ahí estamos en la preliminar y estoy esperando que me estaban notificando y estoy esperando que yo me notifique porque yo tengo mi prueba usted entiende no me dejaron el inventario del allanamiento nada y ellos entraron a la casa se llevaron archivos se llevaron caja fuerte oye, fue un desastre pero ese allanamiento fue ilegal ilegal, claro porque no está ordenado para mi residencia había una orden de allanamiento para el día 5 ya me habían detenido el día primero el mismo día que había cumplido año y me habían detenido el endepachado se llevaron una jipeta se llevaron una jipeta de la marquesina se llevaron que hasta la fecha no la tengo una jipeta negra yo sé dónde estaba jipeteando un oficial del dicán en ella mi jipeta y vive en Villacu y vive en Villacu y vive en Villacu suelo que tal se la adquirí yo la compré y tomé mi matrícula entonces oye, me queda parado esa jipeta tiene un caso por falsificación de matrícula ahí mismo en la fiscalía y ellos lo saben que anda con mi jipeta y de una vez me modifican a la jipeta ¿me entiende? y las armas de fuego que tiene el formulario 20 y 15 se quedaron con ella ¿me entiende? entonces ¿qué es lo que? ¿cómo hay justicia? ¿tú sabes por qué? porque yo comiste una vez que ahí en esa fiscalía se estaban negociando ¿en cuál? era el Santo Domingo ahí el señor Lechomberto Tejera que es un fiscal delincuente que es un delincuente que es un delincuente que es grave y aquí tengo yo tengo yo ahí la acta donde ellos se trajeron 10 celulares y no han aparecido los celulares no aparecen los reglas no aparecen los guillos no aparecen se llevaron a Caja Fuerte y uno documento de propiedad inmobiliaria o sea yo le estoy haciendo un llamado al señor procurador de la República para que abra una investigación porque yo voy a depositar mi querella oye yo voy a depositar mi querella mi interés para que me hablan el proceso como yo dice ¿y ha parado en qué usted fue absuelto de la justicia? yo en mi calidad el que presenté mi arraigo porque los jueces se vieron en su íntima convicción de que verdaderamente lo que se me estaba haciendo entonces ¿por qué no le devuelven su chispeta? ¿qué ha pasado usted no es que me condenaron un año a un año de media corrupción y cuando se vino fue a los dos o tres meses que vio por qué porque hay una persecución es una persecución es más mira ese señor agarró una harta de conducencia que yo la tengo ahí la falsificó pero por qué no es que yo no lo reclamo para que se queden con ellos ¿quiénes sectores te persiguen? ¿quiénes más o menos? ¿están con eso? no esos sectores gastan dinero las géneres gastan dinero ¿quiénes? ¿pero quiénes? bueno Núria Piera le pagan para eso y a ellos le pagan ¿a Núria Piera le pagan para eso? sí le pagan para eso a ella le pagan para eso ¿tú sabes que son gente que yo crees que ha sido yo me iré haciendo yo a mi papá ellos quieren utilizarte a ti como un como mediano hay un nivel tranquilo ¿por qué aceleran a tu padre? ¿por qué? mi padre me quiere muchísimo ¿quién la hace aico? mi padre me quiere mucho yo soy su primer hijo ok y tú sabes que la debilidad del padre son sus hijos y yo creo como eso ahora yo tengo capacidad de enfrentarlo a ellos y en cualquier terreno en cualquier terreno yo sé quiénes son olvídate de eso mi papá ahora soy yo que yo me voy a enfrentar a ellos en cualquier terreno le enfrento porque yo no soy un delincuente ¿y eso es un delincuente que han querido calificar como delincuente? ¿por qué? porque quieren dañar imagen arraigo usted no lo sabe ¿cómo que te sientan y quieren dañar imagen dañar arraigo? ¿qué es lo que yo estoy haciendo por esta sociedad ahora mismo? ¿qué es lo que estoy haciendo? estoy insertando jóvenes trabajando en la seguridad ciudadana en el marco de un enlace donde no llegue la autoridad y que tienen que prevenir los crímenes de esto estamos llegando nosotros está examinado en todo el territorio nacional en esta entidad ¿dónde más tiene más incidencia? ¿la parte rural? en la parte rural usted sabe la parte rural porque el mundo está en el testigo nosotros tenemos el trabajo en Barahona que usted se lo diga a la sociedad en Barahona la sociedad sabe porque además tiene que dar light en el Facebook a Cesar Anadopumuco a la asociación de academia y nosotros tenemos interactivos todos los días mira me hace el control la amada que la ha enseñado que me hace un minuto ahora agotar ese minuto que puede un llamado que quiere informar en este momento que nosotros tenemos verdaderamente la solución en gran parte para llevar a una mínima impresión lo que son los problemas ahora mismo delincuenciales porque no es los valores familiares es la transculturización que llegó aquí en este país la transculturización ha hecho mucho daño porque el gobierno ha invertido mucho dinero en la educación que están equivocados ha invertido mucho en programas sociales ha invertido mucho en inversiones de fortalecer a sus familiares lo que hay aquí es una transculturización señores que viene caminando desde hace un tiempo la delincuencia a medida que va evolucionando la sociedad va evolucionando las tecnologías delincuenciales el jefe de la policía que están hablando no es el cambio el problema no es el jefe de la policía el problema es integrar los sectores y trabajar ya en el marco de seguridad y darle participación a instituciones que verdaderamente pueden buscar soluciones inmediatas al problema de la delincuencia y buscar métodos nosotros tenemos los métodos yo les he hablado del nuevo método ahí de la civilización comunitaria de seguimiento de inteligencia humana porque no es tecnología de cámara cualquiera se disfraje y se pone y pasa desapercibido lo que ahora mismo con un vinil tú lo pones de cualquier color entonces nosotros tenemos la forma de trabajar como estamos trabajando que se están integrando los monedos y un llamado en el método de educación tenemos el plan trimestral de un año para el programa obligatorio de bachilleros no 60 horas comunitaria de un año para que se integre a trabajar en los programas cívicos ciudadanos de nuestra academia y nosotros le vamos a buscar le vamos a demostrar que es tan efectivo fomentar los valores cívicos y morales los valores patrios esa es nuestra misión ese es un frango que se gana ahí es que un general un coronel tiene que demostrar liderar con la comunidad trabajar por la comunidad no es rango ni que tú ponerte ande una jepeta runner y ande una cabra y que si yo que eso es para estar ese bulto estamos en el kilómetro 23 de la autopista Duarte estamos trabajando por la causa estamos ubicados en Barahona estamos ubicados en Monteplata estamos ubicados en Alto Mayor estamos ubicados en San Cristóbal estamos ubicados en San Francisco en Agua en San Maná en Santiago en San Gimbal a nivel nacional tenemos nosotros integrados integrados voluntarios 37 mil miembros contados y lo saben que lo tenemos ahí y un cuerpo activo de más de 12 mil miembros que está presto para servirle a la policía nacional a las fuerzas las armadas a la sociedad y ante todo al gobierno que primeramente y bueno agradecer a Pedro Gutiérrez por aceptar la invitación a esta entrevista nosotros agradecemos a ustedes por la fiel sintonía que nos ofrecen todos los sábados de 10 a 11 de la noche a distinguir a los líderes que están ahí el comandante Radim Martínez el comandante Radim Martínez líder el comandante Gilberto López líder Pedro Obran y el comandante Francisco Javier de la Nieve de Monteplata y Amasá y la Victoria esos son los hombres miren la personalidad de esos hombres así es recordarle señores a ustedes que esta entrevista llegó gracias al centro médico Concepción y Día y Amasá que es un patrocinador exclusivo de este su resumen informativo ahí tienen que ir también ustedes con los miembros que es el mejor centro que tenemos en el municipio de Amasá señores recuerden que el que no investiga no tiene derecho a la palabra pasa el resto de la noche el señor le bendiga a todos y Amasá